¡Aplausos! 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 ¡ simplesmente aves me dám Y quizá moriré sin tu amor yo No te harás, que alto soy Diferente, soy alguien mejor Este ya es fuerte Esta noche con su brillo Tanto amor duele Ya no puedo estar sin ti Así que te llamo tu primer beso Esta noche me va Que te llamo el silencio Que nuestros ojos cantan Mientras te beso Que esta llanta magia es el día Que nos daremos Al espacio sideral 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 Te vas a dar Que te llamo el silencio Que te llamo el silencio Que tu primer beso Esta noche me va Que te llamo el silencio Que nuestros ojos cantan Mientras te beso Que la llanta magia es el día Que nos daremos Al espacio sideral Al espacio sideral Al espacio sideral